Buenas tardes, gracias por habernos acogido aquí. Vamos a intentar presentaros lo que es la ciberocupación y hacer una entrada a una posible solución. Eso ya lo evaluáis, hemos hecho dos aproximaciones. Vamos a intentar transmitiros el concepto. Yo soy Víctor Níquiel y aquí está mi compañero Iván Portillo. La presentación la hemos estructurado un poco en los siguientes puntos, conceptos básicos, ciberocupación, dominios.es, que va a ser una de nuestras fuentes de información, información pública, vamos a ver cómo la obtenemos y cómo la tratamos, y herramientas. Hemos hecho alguna solución que dejaremos también a vuestra disposición y otra que tenemos un poco en modo offline para que veáis cómo se puede detectar. Al igual, en la suite de Cali, seguro que todos conocéis, tenéis herramientas open source, que también haremos un repaso sobre ello. Para la gente que esté haciendo streaming online, hemos dejado canal de Telegram, telegram.me slash cybersquatting, o para los tuiteros, hashtag cybersquatting.es. Al final lo volveremos a poner, si tenéis alguna duda o pregunta, también será el medio de que nos podáis proponer ideas o continuar con el proyecto si os parece interesante. Bueno, me presento. Soy Víctor Níquiel, señor manager de Iguay, de los servicios de inteligencia enfocados al sector financiero. Anteriormente fui responsable global de servicios de inteligencia, fundador de startups también enfocados a ciberinteligencia y profesor en cursos de ciberseguridad en la Universidad de Alcalá. Iván Portillo es mi compañero. También está trabajando en nuestra unidad. Es experto en ciberinteligencia. Es analista senior. Ha trabajado también en diferentes empresas multinacionales dentro de lo que serían servicios de seguridad gestionada. Y actualmente, como os he dicho, está trabajando en Iguay en la parte de servicios financieros. También ha sido cofundador conmigo. O sea, llevamos un largo camino trabajando juntos y haciendo proyectos tanto en vida profesional como en vida personal. Y el que nos ha ayudado muchísimo ha sido Gonzalo Espinosa. No está presentando con nosotros, pero sí que ha hecho una labor de que veáis la presentación tan bonita o parte de las herramientas que funcionen y demás, pues ha sido gran parte de su ayuda. También parte del proyecto lo hemos hecho como un trabajo de investigación. La presentación la ha presentado en la universidad como trabajo de fin de carrera y ha sacado matrícula de honor. O sea, que parece que vamos acertando con el camino que estamos tomando. Conceptos básicos. La presentación, si habéis leído la introducción, sabéis de qué va. Ahora, ponemos un poco el contexto, ejemplos, entidades reguladores y IDN. En la presentación lo que os queríamos enseñar pues era un poco técnicas de typosquatting, bitsquatting, IDN, homograph. Que seguramente esto no os suene para nada. Pero seguramente si os digo que usáis el móvil y a veces con el dedo o si tenéis la pantalla rota le dais al teclado y se os abre otra página ya os sonará más. Y muchas veces os dice, has sido afortunado. Visitante 1000, has ganado un iPhone, mete tus datos o instálate directamente el malware. Os vamos a hacer un poco la aproximación a las herramientas que hay y a la solución que planteamos. Como contexto un poco de lo que hay actualmente 294 millones de dominios registrados en 2015. Parece una cifra importante. Nosotros, como hay soluciones comerciales y otras soluciones para .com.org.net nos hemos centrado en .es que desde nuestra unidad hemos visto que no hay una solución para atacar o para encontrar lo que podrían ser dominios que pudieran ser ocupados. El problema son 1.800.000 dominios registrados actualmente. Y esto dice, ¿es grave o no? Facebook cobró una indemnización de 2.800.000 por un grupo de personas que usaban técnicas de cibersquatting para controlar flujos de publicidad o capturar usuarios. Estos tuvieron que devolver 100 dominios y la empresa fue indemnizada, como os he dicho, con 2,8 millones. ¿El cibersquatting qué es? Es una técnica de ciberocupación. Bueno, esto es muy sencillo. En el inicio de .com salió que todo el mundo registraba marcas que no eran suyas y luego las intentaban vender por mucho dinero. Tenemos un ejemplo de ello. También hay gente que registra un dominio como Google y dice, metes una de más o pones tres W sin el punto y muchas veces te llega una página de publicidad, una página aparcada u otro tipo de página. Entonces, esto es simplemente ocupar un activo digital que no te corresponde. En esto, en uno de los posts de referencia del lado del mal, venía un artículo de AirBnb pisos. Pone airbnb-mediopisos.es y salía una página que intentaba capturar, vamos, estafar al usuario que se metía en ella. O sea, metían a través de Idealista, decían, mira, el piso lo tengo en AirBnb, podéis leer el artículo en el blog. Os dejamos la referencia. Como veis, hemos hecho una plataforma que a través de varios análisis hemos encontrado AirBnb-mediopisos, AirBnb-mediopisos, AirBnb-pisos.es, AirBnb... O sea, no sabemos si esos nombres son o han sido de la propia marca. Eso es lo que vamos a intentar detectar y facilitarle la tarea al investigador o al analista de inteligencia que pudiera hacerle falta a este tipo de solución. Aquí os damos más ejemplos. Por ejemplo, de HillaryClinton.net. O sea, es un caso que se resolvió en mayo del 2015. Le compraron el dominio y estaban referenciando a su imagen. Tenéis más casos puestos. O sea, que esto parece una técnica habitual. Tipo Squatting. Como os iba comentando, esto es una forma de, a través de un error ortográfico, de una mala falta o de algo, un carácter que ponga un 1 en vez de una L, confundir al usuario para capturar su tráfico o intentar meterle malware o cualquier otra amenaza en su dispositivo móvil, su ordenador o simplemente, vamos, hacerle alguna estafa como se ha visto con el caso de AirBnB. Clasificación de tipo Squatting. Pues diréis, no, esto es pasa. Cuando cambias un carácter, ya entra dentro de las técnicas de tipo Squatting. Intercambio de caracteres adyacentes, reemplazo de caracteres, veis toda la lista. Uno de los curiosos es Bit Flipping o Bit Squatting. A veces, cuando estáis con vuestro móvil y tenéis poca cobertura, puede pasar que, como veis en la imagen, disculpad, vaya, hemos adelantado un montón. Como veis en la imagen, este 0 ha pasado por un 1 y en vez de aparecer CNN, ha aparecido con .com. Esto es una de las típicas operaciones que, dices, es inapreciable. Y va, nos contará cómo este tipo de errores pueden producir acciones de espionaje gubernamentales o de grupos activistas. Simplemente ponen un buzón de correo que atrapa todos los correos y gracias a ello, a que tenemos un nombre, aunque capte uno de un millón, ya tenemos datos que pueden ser confidenciales del CNI. Un ejemplo práctico, YouTube. Muchas veces le dices a alguien, ma, métete en YouTube, y pone youtube.com. Si os metéis en esta página, que tampoco os lo recomiendo, aparece, oye, ¿quieres descargar, instalarte este plugin y este añadido para Firefox? No es lo ideal, pero ya veis que aprovechando la marca, pone el logo de YouTube, te intenta forzar a que hagas alguna acción de instalación de lo que sea en tu equipo. De los usos que hay, pues te puede redireccionar, Blackseo, si os suena, redirecciona a otros portales, venden posicionamientos, venden visitas, pueden hacer phishing, pueden hacer campañas de cualquier tipo. La verdad que esto está abierto a la imaginación. Aquí veis de la venta, o sea, uno de los usos, pues registro un dominio, sea mi marca o no, pueda tener un error, una letra de más o lo que sea, o le pongo e-medio delante de la marca, y veis que tiene bastante mercado. A día de hoy hay un dominio que hay 15 pujas por 1.250.000, files.com. A lo mejor no es una técnica de cibersquatting, no type squatting, pero sí que alguien en algún momento lo cogió, lo registró, y lo puso a disposición de otros para generar negocio. Siempre cuando hay negocio, pues ya sabéis que hay la perspicacia de la gente que lo hace. ¿Quién regula esto? Dice, bueno, esto parece la selva. No, realmente no. O sea, hay organizaciones como ICANN que gestiona el protocolo de internet, el espacio de direcciones y los códigos de los TLDs. TLDs, que es el .com, .es y demás. ¿En España quién regula? Red.es. No sé si lo conocéis, es la entidad pública empresarial. Desde España tienen el organismo dominios.es y se encargan de todos los dominios que tengan extensión .es. Y luego quedan dominios internacionalizados. Como veis, en español hemos metido la ñ. En japonés veis unas letras que podría decir un hombre corriendo. En chino, alemán, o sea, cada uno tiene un poco sus caracteres, ¿vale? O la parte de ruso. Como veis, algunos de los caracteres que hay en ruso escritos podrían parecerse a letras a la E española o del latín, ¿vale? Pero no lo son. Eso también lo usan los atacantes porque se lo conocen. Aquí veis un poco el uso de los que son. Los destinos que hay. Han es de origen chino y veis que el latín está en cuarta posición. Veis las regiones por países y los más usados. El más usado es el latín. Luego vienen los chinos, cirílicos y demás. O sea, cualquier carácter o cualquier idioma, sea chino o cirílico, lo que sea, puede registrar nombres, pues igual que nosotros querremos registrar España o cualquier carácter que contenga una ñ, pues se puede registrar. Eso los atacantes también lo saben y muchas veces lo usan como una posible amenaza. ¿Vale? Aquí, ataques de IDN homografe. Veis, por ejemplo, el caso de Toshiba, si lo pones, esto parece una T, pero realmente no lo es. ¿Vale? Es un carácter unicode 0,3, C, 4, consonante latina T, que es otro carácter unicode. Pues muchas veces a una persona le mandan eso en un WhatsApp o lo que sea, lo abre y le lleva a cualquier otro sitio. Dice, oye, bájate de Toshiba la documentación de tal. Te meten un malware, controlan lo que sea. Muchas veces, utilizado para ataques de ingeniería social, el usuario no lo distingue bien y hace clic en lo mismo. Otro ataque curioso es Punicode Spoofing. Se escribe en chino y lo que nos da es en, digamos, en unicode citybank.com. Entonces, tú lo usas, lo puedes generar en chino y realmente lo que estás obteniendo es un dominio que a vista del usuario podría parecer que es legítimo. ¿Vale? Un ejemplo de esto de base en griego Google y en latín Google. Pero si os fijáis bien, a la derecha vienen escritos los caracteres y veis que hay diferencia entre ellos. O sea, no lo explico porque lo veis escrito. Aparentemente, a la vista parece lo mismo, pero no lo es. Vodafone, la V primera en cirílico es un poquito diferente que nuestra V del latín. Y vamos a pasar a Spine is different. O sea, tenemos las señas y vamos a ver cómo obtenemos esa información porque está muy bien, pero en un universo donde hay 294.000 millones de dominios sería complicado detectar estas cosas. Entonces, hemos querido enfocar nuestro trabajo pues a los puntos es. Hemos hecho una extracción de datos manual. Luego hemos visto que hay formas mejores, juiz 43 y formas aún mejores que podría ser el tema de RIS. Pero vamos, de forma manual cualquier atacante también podría obtener esta lista para otro tipo de fines. Nosotros hemos intentado darle el fin bueno. Veis la página de dominios. Actualmente veis que hay un buscador para ver si el dominio está registrado o no. Lo que sería un juiz de quién es este dominio, qué datos de registro hay. Y el número de dominios totales, 1.839.000. Y de lo curioso, como analista de inteligencia dices, ¿de dónde obtengo datos? Hay un apartado de estadísticas al que le vamos a dar bastante uso. En ese apartado de estadísticas pues te vienen desde el año 2007 hasta 2016 los dominios registrados mes a mes. Te viene la ubicación, de dónde están y demás. Lista de altas, veis que hay una de noviembre. Hemos intentado actualizar al máximo la presentación para tener los últimos datos y os lo vamos a mostrar. Viendo la parte de estadísticas vemos que todo está compuesto con ficheros PDF. Nos bajamos los ficheros, fichero de 600 páginas y dices, vale, ¿con esto qué hago? Para jugar con ello me bajo todos los ficheros con VGET que seguro que lo conocéis, gestor de descargas y si no, clic, botón derecho, descargar y ya lo tenéis en vuestro equipo. Nosotros lo hemos bajado con VGET, hemos listado el directorio y ya tenemos todos los ficheros de dominios. Para parsearlo, diferentes librerías, aquí os proponemos una que está en GitHub, podéis, si queréis, si tenéis curiosidad para hacerlo rápido, hay una demo online, subís el fichero PDF y ya os devuelven texto todos los dominios. Hay que quitar paginado, usar alguna expresión regular y demás. Puede ser, pero para un gran uso no es aconsejable. Otras herramientas, PDF Box, de Apache, pues soluciones libres que nos la hemos bajado, hemos analizado y en una sola línea hemos cogido extraer todas las altas y nos la ha pasado a un fichero de texto que luego trataremos. Juiz 43, más fácil aún. Esto nos lo cuenta Iván. Bueno, Víctor, como buen polaco que es, nos ha ido recopilando toda la información de la manera más difícil que podía encontrarse, con Juiz 43 lo que es un servicio que ofrece Red.es en el cual mandando una simple solicitud registrándote se podrá acceder a lo que, bueno, llaman Juiz 43 que es un tipo de herramienta para obtener información sobre un dominio en concreto. Dejan abierto el puerto 43 para poder realizar la comunicación y obtener el dato que se quiera. Bien, para ello se puede acceder a través de la URL de la página oficial de sede.red.gov.es y se necesita un certificado digital, si no, no hay tutía. Bueno, una vez que llega la petición, la rellena y la solicitud, perdón, pues, bueno, permitirá ya ponerse un IP en concreto que tiene que recoger las solicitudes y ya se podrán realizar los distintos juices a un dominio en concreto. También tiene la pega de que solo permite realizar diez peticiones al minuto, con lo tanto, tenemos una limitación. En este caso, que podéis ver en pantalla, si encuentro el cursor, bueno, el primero de ellos de la parte izquierda, a través de juiz.nic.es, que es el que va a escuchar, a través del puerto 43, joder, esta punta, para recopilar el dato en sí de incibe.es, en abajo, lo mismo, pero de cibercamp.es, obtienen los resultados en concreto del nombre de dominio, del punto de entrada y el nombre del registrante y la última actualización de la fecha. Bien, otra forma, como he comentado, en la anterior tenía una limitación, con RISP, lo que podemos hacer es descargarnos toda la base de datos entera y poder trastear con ella. Lo mismo, a través de la misma URL y se necesita un certificado digital. Bien, bueno, se rellena la solicitud, indicas que vas a hacer unas pruebas, obtener unas estadísticas y para adelante. Bien, lo que se, una vez en el portal aceptada la solicitud que hemos realizado, pues recibiremos un fichero en formato CSV que estará solo disponible durante cinco días. A partir del quinto día se deshabilite y no se tendrá acceso. La base de datos en sí cuenta, pues, con un millón ochocientos cuarenta y dos mil dominios punto es en total. Esto lo cuento yo rápidamente porque una vez que tenemos todos los dominios ¿qué nos interesa saber para poder relacionarnos y relacionarlos y ver si es legítimo o no o a quién pertenece? Muchas veces si vais a hacer compras esto también os viene útil para ver si el dominio pertenece a la empresa que dice ser que os vende el producto que muchas veces pasa o registran un dominio y os venden algo en nombre de otro. En la propia página de dominios tenéis la parte de juiz que os dice datos porque en los ficheros que ha mostrado Iván la información es algo acotada o sea, viene el nombre el CIF y la organización aquí por ejemplo podéis ver el nombre el contacto técnico y demás o sea, los servidores de NS es verdad que pide un CAPTCHA cada vez que lo queramos hacer otra manera de obtener información para relacionarla podría ser a través de DIG de comando NSLocup y demás ahí nos daría la IP correo o sea, servidores de correo para ver si alguien nos ha cogido el servidor y nos lo está suplantando o nombres de dominio con eso si vemos una organización que es legítima detectamos un dominio podemos ver si ese dominio pertenece a la organización o alguien lo está suplantando si cae en el rango de la organización buena pues podemos con un cierto margen de error asegurar que sí es legítima. Bien, las herramientas con las que hemos trasteado son open source de código abierto la primera de ellas es de NSTwist como tal es de código abierto y fue creada por el polaco Marsin trata digamos de lo que va toda esta charla de analizar posibles amenazas que se produzcan relacionadas con typosquating y suplantación de dominios las características principales bueno ahí está puesto el repositorio donde está ubicado de Github y las principales características son de que cuenta con un gran abanico de distintos algoritmos que permitirá obtener todo una bueno una gran cantidad de variaciones tipográficas como como es el caso de un conocido mío de que es un tío muy mazado se pasa muchas horas en el gimnasio y al tener los dedos tan grandes pues comete muchos errores tipográficos al no al no poder dar en concreto la letra que él quiere además bueno lo típico de resolución de nombre de dominios IP v4 v6 también comparación muy importante de de la página bueno del sitio web en concreto punto de partida va comparándola con 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 la variedad que ha encontrado de Taipo y las compara de una forma bueno utilizando las casas de la de ambas para para la la detección de posibles de posibles phishing que se están produciendo ahora bueno el resto ya bueno sí comprobación de dejos de MX que como ha comentado anteriormente Víctor se permite la la interceptación de los propios mensajes de correo en temas de de espionaje bien bueno el resto es típico y esto es un pantallazo de la propia de la propia herramienta en este caso hemos puesto todas las funciones todos los parámetros posibles para sacar más una cantidad más elevada de información y hemos sacado de Google en la siguiente he puesto un vídeo de cómo analiza bueno todo lo que detecta esta herramienta el primer caso es la propia marca de del del dominio que se ha utilizado Google y el resto pues aparecen distintas columnas de las técnicas utilizadas de Typo como ha explicado antes Víctor distintas combinatorias de dominios y ofrece información de cada de cada de cada IP de registros MX NS SMTP banner de HTTP un largo etcétera que además viene muy bien para luego estudiar cada caso además únicamente no detecta solo dominio registrado sino que te va haciendo una comparativa de todos los posibles aunque no estén registrados la siguiente herramienta es URL Crazy que es muy parecida a la anterior desarrollada en este caso por el australiano Andrew Horton y sirve para lo mismo para la detección de Tepo Squatting de URL Jacking y de Phishing está ubicada en esa dirección en esa web y digamos de lo más característico es que permite realizar un estudio de los errores más comunes de un dominio en concreto de una marca para saber cómo le puede afectar esta variación a la propia marca por lo tanto realiza una protección bastante buena de la propia marca corporativa bien siguiente este es un pantallazo de esta herramienta en concreto la cual está en Cali viene ya incluida en ella no hace falta instalar nada y en algunas distribuciones de Linux también en este caso hemos analizado con Google bueno pongo el vídeo teclea su reclase tan fácil como eso y el dominio que quieres analizar y muy parecido a lo anterior te detecta el tipo de de técnicas que se ha realizado las variaciones de los dominios IP MX me parece no la geolocalización y NS vale la 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 plataforma que hemos desarrollado sirve digamos cogiendo como base estas dos herramientas y darle una evolución para poder detectar todas estas posibles suplantaciones que hemos ido comentando para de una forma más fácil más visual pues tratar toda esta información la arquitectura en sí que hemos utilizado es a través de de dos bases de datos una de ellas basándose principalmente la marea de B la relacional basándose en en las bases de datos de dominios.es recopilada que se basa prácticamente en eso como he comentado y en MongoDB pues todos los resultados que va generando los análisis se van a la escena ahí se utiliza como framework web de Django que muchos lo conoceréis y que permite la fácil integración de distintos lenguajes de programación en este caso de Ruby y de Python bueno combina un montón de tecnologías y bueno siguiente que tampoco de esto es la herramienta y sí el pantallazo de la bueno el pantallazo el vídeo de la herramienta empezamos analizando Incibe con los distintos teledes de bueno en este caso .com .net .org y Info y ES tarda 19 minutos en detectarse y un total de 54 registros de typos 9 de IDN y un total de 959 pues se ve muy mal a ver bueno ahí se detecta el tanto por ciento de cada de cada registro y en la siguiente pestaña que ahora irá a pestaña de cibercualty se muestran todos los resultados de todos los datos obtenidos bueno utiliza pues igual que aparecía en url crazy bueno en este caso hemos metido la funcionalidad de añadir toda la información referente al dominio pues toda la información de bueno lo típico de juices y demás permite la geolocalización de del IP en concreto donde está ubicada bueno rápido y además distintos enlaces para consultar a virus total RIP y distinto bueno hay un screenshot de la propia página para luego si para la propia evidencia para luego analizar de una forma más rápida si se produce un fraude de dominio ¿no? y esto bueno también cuenta que hay un montón de inactivos te analiza los registrados y los inactivos que te hace una comprobación de las distintas variaciones tipográficas para no abarcar solo los registrados porque también interesan los inactivos esta es la parte de IDN que también analizamos ofreciendo pues información sobre ese dominio IDN cada uno de ellos bueno más información ahora un segundo análisis únicamente combinando cibercamp con el dominio .es bueno sacando screenshots y geolocalizaciones analiza y en este caso se ha detectado bueno en seis minutos de análisis se ha detectado seis registros si leo bien siete registros de IDN y un total bueno ya se ha pasado lo mismo saca información relacionadas al dominio geolocalización en este caso únicamente haciendo combinaciones de posibles amenazas a cibercamp.es tanto registrados como inactivos vale ahora habéis visto como hemos trabajado con las herramientas como nos hemos intentado facilitar la vida el origen de esto para hacerlo en punto es ya habéis visto que hay captchas obtener la información es un poco más complicado a lo mejor hay que sacarlo de pdf aquí lo que decía Iván la parte de RISP teniendo el fichero lo que hacemos es listarlo y hacer un grep hemos hecho un grep con la caixa.es que hemos observado pues que sí que han hecho un ejercicio de cuidar los typos han registrado uno a caixa y otras combinaciones sabéis que han hecho un estudio y sí que han intentado tenerlo este ámbito cubierto esto es como se podría hacer a mano antes de automatizarse el proceso veis que buscamos los datos que nos aparecen del fichero de RISP son los dominios que hay registrados el nombre de la entidad y el CIF en la siguiente teniendo el CIF lo que hacemos es buscar directamente por el CIF vamos hilando como se podría hacer una investigación ya tengo un dato de partida tengo un nombre voy buscando y voy viendo si hay otros nombres que pudieran estar fuera con esto lo que han hecho abajo no sé si se ve pero que sí hacemos un grep y contamos las líneas han hecho 356 combinaciones de las que nos sale por lo menos con el fichero que teníamos o sea es comparado con algunas otras empresas o entidades pues la verdad que sí que han hecho un esfuerzo y un ejercicio de tener el dominio .es acotado distancia de Levenstein esto es una cosa que dice vale si voy haciendo greps podré terminar o no encontraré todas las soluciones o no esto nos permite buscar de forma mucho más ágil y pues usando un algoritmo que por ejemplo de casa a cala nos dice vale pues hay una palabra que es mucho o sea muy parecida o de calle a calle vale pues decís vale esto recorriendo teniendo toda la base de datos de RISP recorriendo todo el fichero sería capaz de hacerme una primera aproximación al problema y es lo que hemos lo que hemos ido haciendo con la caixa ya veis que hemos pasado distancia de Levenstein nos sale 0,1 o 2 caracteres de distancia la caixa es el mismo dominio similitud 100% sabéis que digamos hemos detectado el mismo pero también estamos la ISA uno a caixa dices aquí uno a caixa a mano a lo mejor a un analista en un millón 800 le llevaría un rato pero vamos a enseñar que esto se hace de forma mucho más ágil y enriqueciendo los datos para poder hacer una investigación detectar los buenos los malos y demás y veis los porcentajes que muchas veces te puede hacer una idea de www.lacaixa.es sin el punto que es una técnica también muy utilizada para confundir al usuario ¿cómo lo hemos hecho? pues hemos publicado un portal que ahora os vamos a enseñar para que vosotros podáis hacer pruebas y tengáis un poco todo este trabajo automatizado ¿vale? para acceder squatting.es y como os decíamos también la parte de Twitter y de Telegram está abajo por si queréis hacer alguna pregunta o duda para que nos podáis consultar o ver otros acercamientos si os parece bueno el que tenga o si puedes Iván ábrelo aquí lo tenemos o sea si buscamos INCIBE vaya se nos ha descuadrado esto es un lo típico del directo pero vamos ya os digo lo dejamos disponible si pones ah perfecto muchas gracias por el ajuste si puedes por favor escribir INCIBE y ajustar lo que serían las las distancias si la pones a 2 y porcentaje al 70 o al 50% si puede ser y aquí vamos a ver un poco una de las soluciones la otra solución que os ha enseñado Iván la tenemos un poco más en modo offline esta sí que la queríamos dejar para que pudierais usarla localizar de vuestra marca o un poco de si tenéis curiosidad también os hemos dado la idea de cómo se hace de cómo podéis tratar vosotros la información de todo lo que sea en principio legal porque veo alguno haciendo escaneos bajándose el fichero y haciendo escaneos de todas las vulnerabilidades o todos los wordpress desactualizados para hacer sus cosas no tan evidentes lo que hemos hecho es sacarlo para darle un buen fin tarda un poco en analizar porque es mucha información toda esta información también la enriquecemos sacamos lo que son direcciones de ip mx y demás para ver si el host es el correspondiente al que estamos registrando o al que era de la organización original y vamos a ver a ver si termina esto vamos a ver lo que son resultados por proximidad vais a poder filtrar ordenar las tablas las coincidencias por proximidad igualmente por similitud en porcentajes de lo que es la palabra buscada con la que nosotros hayamos detectado y como esto es una versión beta si hay algún error pues nos lo comentáis no hemos dejado ahí ningún correo así que en el canal de telegram si tenéis telegram o en la parte de twitter podríais ponernos pues errores que hayáis detectado o cualquier otra sugerencia vale aquí veis como como aparece espero que lo que lo podáis ver si no ya os digo lo podéis probar porque está está disponible pues lo que viene incibe.es su dirección IP y demás si puedes darle a los datos que tenemos enriquecidos pues aquí lo que os decíamos a la hora de investigar pues viene útil tener IPs los servidores de DNS para saber que dominios comparten una IP la idea hacia futuro es poder de una IP que busquéis todos los dominios vale esa funcionalidad la tenemos prevista pero no la tenemos implementada o los servidores de correo a quién está registrado a los CIF abajo veis pues igual que en la otra herramienta que teníamos hecha pues de dónde sacar información pues las típicas fuentes que luego siempre acabáis consultando virus total domain domain tools RIP o sea para ver si la IP a quién pertenece qué organización qué rango o en qué país está lo mismo para denunciar los abusos o sea si veis que alguien está abusando de un dominio pues os guiará hacia el punto de contacto vale si cierras la geolocalización te da en este caso te da unas coordenadas pues sabéis que son datos en principio sacados de RIP o de otras fuentes fuentes abiertas nos fiamos de ellas si hay algún dato que no es preciso intentamos tenerlo la parte de capturas de pantalla para tenerlo como evidencias y como histórico en esta versión todavía no está implementado porque la verdad que hacerlo al vuelo es una cosa y tenerlo almacenado y hacerlo como histórico de que podáis ver como hay algunas páginas que te dicen de tal año o de tal mes la página lucía de esta manera pues por espacio o por X lo hemos ido haciendo internamente pero no lo hemos publicado cualquier sugerencia de otra funcionalidad que veáis pues también es bienvenida vale si pasamos a la presentación vale esto serían un poco los siguientes pasos esto siempre hay que optimizar es una primera versión esperamos también que os sea útil que podáis usarla para localizar los typos de bueno ya os digo de lo que se os ocurra o sea podéis también jugar hay dominios que veis que añaden las tres W o incibe o hay muchos que te dan mucha curiosidad a la imaginación una siguiente funcionalidad de alertas al email para que vas a estar mirando o si cada vez que detecte una coincidencia te lo pueda lanzar a un correo electrónico módulo de bit squatting no lo hemos implementado pero como habéis visto es cadena de bits pasar todos los todos los caracteres a bits y ver en donde difiere en un bit es una aproximación que haremos porque la verdad es fácil implementarlo pero también por tiempos no lo hemos hecho módulo de investigación pues lo que os decía localizar IPs inversas registros MX NS que esto muchas veces os sirve para decir que host o sea si hay un conocéis una IP maliciosa y dices bueno que otros dominios están si los tenemos en nuestra base de datos os podríamos indicar pues que dominios han estado o han tenido relación con esa dirección de IP o con esos MX que muchas veces son relaciones no evidentes si lo buscas en Google no aparece pero si tenemos toda la información de todos los dominios de España seríamos capaces de explotar esa información histórico de información de dominios pues meterle toda la información de por donde han ido pasando estos registros pues muchas veces sabes que se usa un dominio para una actividad un poco ilícita y cambian dicen no aquí no ha pasado nada pero como estamos en internet y esta información es pública pues simplemente queremos cachearla o almacenarla módulo de screenshot de dominios pues igualmente os comentaba pues para tener una evidencia de una foto nunca mejor que tener texto es tener una imagen de como lucía la web si había alguna alguna irregularidad o lo que fuera exportación de resultados a PDF pues muchas veces digo bueno lo podéis copiar de la tabla y meterlo en un Excel pero lo ideal sería tenerlo en un PDF CSV y dice bueno si quiero ir un paso más allá hacerle un interfaz una API pues para hacer consultas directamente y poder integrarlos con otros sistemas en cuanto tengamos información hacerle alguna consulta de todos los posibles ver si están o no están si están comprometiendo nuestra identidad o no y otras sugerencias y peticiones que eso ya es dentro de la parte de preguntas luego preguntas o peticiones pues también ver que eso os ocurre si os ha pasado si habéis metido vuestro móvil a una web que parecía Google pero habéis ido a un portal ruso de venta de fármacos pues decir vale pues es interesante seguir esos enlaces o lo que se os ocurra vale eso también es casuística de con lo que os hayáis enfrentado y que os ha podido pasar en el pasado vale o que os pase pues intentar acordaros de esta solución y decir bueno pues esto haremos un buzón de sugerencias para que podáis decir mira me ha pasado esto sería interesante detectarlo la idea respuesta ante incidentes no somos héroes hay un CERN nacional promovido por INCIBE notificar a INCIBE si veis que hay un abuso de marca notificar a dominios decir bueno oye está pasando esto hay unas vías oficiales de comunicación que son las adecuadas para notificar si están abusando la marca sé que hay algunos que conocen técnicas para decir bueno voy a quitar esta página o le voy a hacer una denegación de servicio pero hay un CERCI está INCIBE que toda la respuesta a incidentes se debería hacer por vía legal o sea hay gente que se especializa en derecho legal consultarles y ver qué acciones se pueden tomar para que no se abuse de su marca y demás vale y preguntas comentarios para la gente que esté en streaming online les dejamos el canal de telegram o la parte de hashtag intentaré sacar y ver cualquier duda intentaremos responderla de lo que se os ocurra ¿Alguna pregunta? También nos vamos a preguntar por nuestra parte gente informática gente que se haya enterado de que hemos estado hablando que eso también es muy importante que levante la mano quien se ha enterado de que ha ido esto muy bien un gran éxito la verdad os agradece luego si tenéis dudas o preguntas de la parte de la parte técnica vamos a ver si en el en el canal o sea ya veo que os habéis unido de momento no veo no veo ninguna pregunta la parte de Twitter pues ahora la miraremos intentaremos responder después de la charla también estamos aquí presentes si necesitáis cualquier cosa preguntar pues os lo responderemos vamos encantados o sea que eso también venga esas preguntas manos arriba ninguna más vale pues muchas gracias a todos espero que os haya gustado gracias